La declaración se dio mientras Kuwait se unió a la lista de aliados sauditas que han suspendido las relaciones diplomáticas con Irán, tras subrayar que continúan las investigaciones sobre los ataques contra la embajada y el consulado saudíes en Teherán. El portavoz del gobierno iraní, Mohamed Bagher, agregó. No importa que rompan las relaciones con los otros. Tenemos muchas otras y, Dios quiera, las expandiremos. Sin embargo, debemos estar alerta y no permitirles que difundan propaganda y digan que la razón para cortar los lazos es la falta de seguridad para ellos en la República Islámica, pues es absolutamente incorrecto. Las declaraciones de Bagher se dieron luego de que el canciller saudita, Adel Al-Jubeir, advirtiera que no solo habrá una ruptura de relaciones diplomáticas. También cortaremos todo el tráfico aéreo desde y hacia Irán, cortaremos todas las relaciones comerciales con Irán e impondremos una prohibición de viaje a quienes quieran ir a Irán. Al preguntarle de qué forma podría facilitarse eventualmente el restablecimiento de relaciones bilaterales con Irán, Al-Jubeir indicó. Los iraníes deben actuar como un país normal, deben decidir que son una nación y que deben actuar como tal y respetar las normas internacionales, tratados, leyes y convenciones. ¿O son una revolución? Eso es algo que deberán decidir. Gilberto Cabrera, Voz de América. Gracias. 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 Gracias.